¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Paraguay Productivo por la tele. Hoy vamos al departamento de Amambay, a la zona de su capital, Pedro Juan Caballero. A 16 kilómetros aproximadamente de Pedro Juan Caballero se encuentra un establecimiento de ecoturismo llamado Chakurru, que precisamente debido a la demanda del turismo internacional, el turismo de aventura hace que hoy podamos ofrecer un atractivo muy especial desde el Amambay. Aquí también la cuestión de conservación y manejo sustentable de esta reserva para futuras generaciones es imperioso justamente conocer el desarrollo de este atractivo turístico que realmente contribuye a un flujo muy importante de visitantes. Muy cerca de la capital departamental Pedro Juan Caballero. Y por qué no, un lugar cercano y un atractivo histórico y turístico y natural, imperdible en esta región. El Parque Nacional Cerro Corá, precisamente el lugar donde finalmente terminó la vida del mariscal Francisco Solano López, toda la rica historia que envuelve la guerra grande que tiene que ver con nuestras raíces históricas. Esto tenemos a mano a disposición para visitarlo hoy a través de Paraguay Productivo. Paraguay Productivo El Parque Nacional Cerro Corá está ubicado en el departamento de Amambay, en el noreste de Paraguay, próximo a la frontera con Brasil, y fue creado por decreto el 11 de febrero de 1976. Es una reserva natural, así como un sitio cultural e histórico, ya que el lugar fue escenario de la última batalla de la Guerra de la Triple Alianza, el 1 de marzo de 1870. El lugar cuenta con monumentos recordatorios y zona de recreación a orillas del río Aquidabán. Atrae gran número de visitantes, también las cuevas con pinturas rupestres precolombinas. La guerra de la Triple Alianza, que empezó en 1864 y terminó en 1870, llegó a su final a orillas del arroyo Aquidabán-Ninguí, donde el mariscal Francisco Solano López falleció. La zona cuenta con bosques, que habían comenzado a ser talados, por lo que se decidió proteger el área, y con un decreto presidencial se creó el Parque Nacional Cerro Corá. El parque está rodeado por cerros de moderada o baja elevación, ya que se encuentra en la zona de la cordillera de la Mambay. Los cerros Pontaponá, Huazú, Tacuruputá, Alambique, Cerro Corá, Mirón, Tanquería y Tangaro, junto a varios otros, dan el paisaje con características muy peculas. El parque está ubicado a 454 kilómetros de la ciudad de Asunción y a 45 kilómetros al sur de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Para llegar desde la capital del país, debe tomarse el acceso norte y tomar luego la ruta tercera, hasta llegar a la ruta quinta y en esta ruta tomarse el desvío que va a la ciudad de Uguillá. El parque se encuentra dividido en zonas, de acuerdo al centro de interés del lugar y la accesibilidad de los mismos. Cuenta con guías y guardaparques, también con un hermoso lugar para el hospedaje de aquellos que quieren quedarse precisamente en el lugar. También es muy frecuente que estudiantes, biólogos, historiadores, se ubiquen en el lugar para hacer sus trabajos de investigación. En las cuevas pueden apreciarse inscripciones que datan de entre 1300 años antes de Cristo hasta 800 años antes de Cristo. Además de las inscripciones prehispánicas, existen trazos de la cultura indígena de los Pai Tahuitele. Cuenta con un centro de visitantes, un auditorio y zonas de recreación. Imperdible su visita a Namambay, al Parque Nacional Cerro Coral. ¡Gracias! 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 Tengo la suerte de ser propietario de Chacurru Ecoturismo. Yo y mi familia estamos enfrente de esta querida empresa. Yo creo que estaba prestiginado para que nosotros seamos dueños. Veinte años atrás se me había ofrecido este local, no tenía condiciones de comprarlo y se vendió. Compró una señora, ¿verdad? Cuatro años después, la señora aparece junto a mí y me dice que yo alguna vez quise este lugar para mi chacra, ¿verdad? Y que ella necesitaba solamente recuperar su dinero y en ese momento tenía yo condiciones, digamos así, de comprar. Y desde ahí hasta aquí estamos cuidando este lugar. Somos tan bendecidos por la naturaleza en el local. Estamos, este, tenemos tres caídas de agua, nuestro lugar es fantástico, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos es preservar, mantener esto y, bueno, surgió la idea con la familia de hacer el, abrir las puertas a esto para que sea un lugar de ecoturismo. Y hoy día, gracias a Dios, es una realidad. El lugar promueve la preservación de la naturaleza, valorar la riqueza natural que tiene el Paraguay y fomentar el turismo, el turismo de aventura y naturaleza en el Paraguay. También a cuidar los animales. Aquí tenemos varias especies todavía en el lugar. Y los visitantes también empiezan al venir aquí, empiezan a valorar más de lo que ofrece el Paraguay. Y la riqueza natural que tiene el Paraguay. Cuando la primera vez que nosotros venimos acá en el lugar, esto era prácticamente un camino intransitable. Apenas un caminito finito que teníamos, el camino es dificultoso para entrar. Pero hoy día, por ejemplo, el cambio es diferente a los 18, 20 años atrás, de lo que era 18, 20 años atrás, es totalmente diferente. O sea que es un pozo que teníamos en este lugar. Se hizo esta maravilla que hoy en día hay que, gracias a Dios, todos están apreciando. Este es un trabajo de muchos años, muchos años de inversión que lo tenemos acá. Y tal es el caso que desde noviembre de 2011 que surgió esta idea de fomentar lo que es el ecoturismo, acá en nuestro lugar, comenzamos a trabajar un poco más acelerado. Tuve que vender un local comercial en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la calle, en un lugar céntrica, y de ahí invertí. Cambié totalmente mi forma, en mi caso particular, mi forma de vivir de la ciudad. Me aparté, me vine acá. Y bueno, todo lo que me gané durante toda mi vida, invertí en este lugar. Entonces la inversión que se hizo fue desde el noviembre de 2011 para acá. Y así como lo dije antes, verdad, los otros fueron ya inversiones de 18, 17 años atrás, de a poco que veníamos. Lo primero que nosotros hicimos era, lo que teníamos era acá para una vivienda, para la familia. En el caso de los fines de semana que teníamos que venir, y un quincho para recibirles los amigos. Y después todos los otros son nuevos. El local ya está preparado para recibirles a 60 personas dentro de los pedagógicos. A parte de esto, ofrecemos lo que es el servicio de menú, y un lugar para camping para más de 60, 80 personas. Hemos recibido grupos muy grandes. El grande es que vinieron gente de Asunción. La mayoría de gente de Asunción, Ciudad del Este y Concesión. Les cuento una de las anécdotas en ese sentido. 250 personas en un solo día. Fue el año pasado, el 4 de mayo, que eso seguramente nosotros no nos vamos a olvidar que estamos acá. Fue una invasión de gente que en un solo día quisieron estar en Chacurruz. 250 personas. Y por suerte, en el buen sentido de la palabra, se quedaron acá. Hay muchos de ellos que hicieron el circuito, otros senderinos. Y los que se quedaron a dormir acá, para pernoctar, un poquito más de 80 personas. Acá nada se improvisa. No se escatima dinero ni esfuerzo, porque acá tenemos que darle seguridad a nuestros visitantes. Yo soy guía de turismo de Chacurruz, ecoturismo. Y estoy trabajando hace un año ya en este emprendimiento aquí en Pedro Juan Caballero. Una de las reglas es que durante el circuito no se debe ingerir bebidas alcohólicas, está prohibido fumar. Tenemos nadie, ninguno de los visitantes que están realizando el circuito debe salir de los senderos. Y seguir las indicaciones que van a ir dando los guías durante el proceso del recorrido que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, todo comienza con conocer los equipos de seguridad que tenemos, saber la manipulación, dar los cuidados y mantenimiento de los equipos. Una vez que el guía conozca todos los equipos que va utilizando, se le especializa en el guiado y a la práctica, hasta perfeccionar la manipulación de los equipos de seguridad. El primer puesto de salud que tenemos acá es a solamente 5 kilómetros. Y, caso necesario, estamos a 10 kilómetros del primer hospital que tenemos acá en Pedro Juan Caballero. Entonces, a minutos solamente de la ciudad estamos y preparados. Aparte de que los guías, nuestros guías, fueron preparados para eso, para hacer los primeros auxilios. Cada uno de los guías está preparado para brindar los primeros auxilios, de acuerdo a la necesidad requerida del caso. Así como, esguince, torcedura de tobillo, cualquier tipo de alergia, picadora de insectos y cosas que pueden suceder durante un recorrido de turismo de aventura. Gracias a Dios, hasta hoy ya no ocurrió ningún accidente, ni siquiera un arañazo. Y bueno, estamos... Ojalá que continuemos así y nuestros guías están preparados de cuidar en todos los mínimos detalles. En eso sí, le podemos dar la seguridad de que los guías están haciendo lo máximo para que así sea, para que nada fuera de lugar suceda en nuestro lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Nosotros este año, si Dios quiere, ya vamos a... los equipos ya llegaron para la escalada. Ya tenemos completo, solamente tenemos que ver el técnico que va a venir a hacer esos trabajos. Y si Dios quiere, también este fin de año, o los primeros días del próximo año, una de las tirolesas más grandes de Sudamérica. Va a ser 1.500 metros. Ese es un sueño que estamos teniendo y donde la... Es un sueño, es un regalo que va a ser para toda la gente que hasta hoy día nos están apoyando. Ese es un sueño que tuvimos, tenemos con... con... con la familia. Y todo lo que nos estamos ganando, estamos volviendo a invertir en este lugar para que todas las personas que vengan a visitar, vengan y pasen bien. Nosotros no vamos a... 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 a improvisar nada. Estamos... tenemos que contratarle a gente preparada en el tema. Vamos a ver que... hablamos ya con gente de... de acá, del Paraguay, que nos dijeron que están preparados para el tema. Caso contrario, vamos a recurrir a nuestro vecino país, eh... del Brasil, ¿verdad? Que son... hay gente... experta también en el tema. Y... por supuesto que es la cena turca lo que nos tiene que dar el... el... el ok en el tema, ¿verdad? Me da una satisfacción... eh... personalmente a mí, me da... es un... placer así... trabajar en esto, en lo que me gusta. Es... es lo que uno... un guía... eh... turismo siempre disfruta de su trabajo. Es lo... más agradable de este trabajo. Que conoce también mucha gente. Y se divierte... todos los días conociendo gente. Y trabajando a la vez. Es lo más bueno que... que una persona puede tener... que divertirse trabajando. Yo le invitaría... a... las personas que están viendo... eh... que vengan... a disfrutar... de la riqueza natural que tiene nuestro país. También... al visitar van a aprender a... valorar... la riqueza... que tiene el Paraguay. También... a... apoyar lo nacional. Y... le invito a que vengan a disfrutar... de... lo que ofrece Chacurru... aquí en Pedro Juan Caballero. Mirando alrededor... vemos la maravilla que el Señor nos dio. Y nosotros... eh... sentimos tanto orgullo, yo y mi familia... al estar cuidando eso, preservando esta naturaleza. Y... y bueno... es deseo... mío... la de mi familia. Es lo que estamos... hablando... predicando el día a día. Y... es un sueño, verdad... que... que esto... eh... que se quede después para los hijos... para los nietos... para los tataran... nietos... Que continúen cuidando... y que este sea orgullo de aquí a... cincuenta, cien años. Yo ya no estaría mal en este lugar... pero... ojalá que así sea. Música... Gracias por acompañarnos en esta edición muy especial. Hoy... desde el departamento de Amambay... vimos este atractivo interesante... que es el Parque Nacional Cerro Corá... también este nuevo lugar turístico a quince kilómetros... aproximadamente de Pedro Juan Caballero... que tiene que ver con... aventurismo de aventura. Chacurru... un lugar imperdible para visitar. Muchas gracias... hasta la próxima edición de Paraguay Productivo por la tele. Música... Música... Música...